Desde Ansos Multimedios a través de www.ansosmultimedios.com Contáctanos a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansos Multimedios Radio Y en Twitter como Ansos Multimedios Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o obtener tu propio espacio Contáctanos al 22 14 24 63 96 Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música las 24 horas del día Solo tienes que buscarlo a través de www.ansosmultimedios.com O búscanos como Halo Radio Online O descarga la aplicación musical Solo tienes que buscarla como Halo Radio Online Disponible en Play Store Y pues bueno, ya estamos iniciando la semana Tenemos invitado el día de hoy Nos acompaña Víctor Baca Para servirles Así es, y pues bueno, ya estamos Bueno, ahora sí que valga la redundancia Octubre ya está pasadito de la mitad Ya estamos a nada de estar en noviembre Y pues yo creo que todos sabemos qué significa Que ya estamos a la vuelta de los festejos Que estamos antes de la muerte Estamos antes de la muerte, sí Ahora sí que con todo lo que ha venido pasando en los últimos meses con el tema de la pandemia Yo creo que es un personaje que se ha vuelto cada vez más recurrente Terrible Digo, yo no sé Igual y la gente se moría antes igual Pero ahora todo te lo anuncian, ¿no? Sí Sí, o sea, digo, esa parte Acaba de morir la esposa de mi querido Idolatrado líder Del ingeniero Cárdenas, Doña Celeste Hace un rato Y entonces digo, las muertes ahora son anunciadas Son crónicas de muertes anunciadas Pero además después O sea, o en este No sabemos si después o en este Entre O antes O sea, esto de la pandemia ha destrozado todos los esquemas Sí, 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 así es Y pues bueno, hablando ya como tal del tema que queremos abordar el día de hoy Que es la belleza detrás de, vamos a decirlo Podríamos argumentarlo como de este personaje Como de esta condición natural de todo ser vivo O sea, la belleza detrás de la muerte Así es, la belleza detrás de la muerte Que obviamente, pues dependiendo de las culturas, las creencias Pues esta tiene muchas connotaciones, ¿no? Para algunos, para algunos, algunas culturas O algunos grupos Es más como un tema de trascender, ¿no? De pasar hacia otro plano, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura Pues obviamente también tiene bastantes connotaciones, ¿no? ¿Usted qué nos podría argumentar a grandes rasgos para empezar con este tema? Bueno, de entrada que la muerte ha sido dotada por muchas esferas de conocimiento Así es No es lo mismo la muerte que ven los antropólogos Sí, sí, sí La muerte que ven los comunicólogos La muerte que ven los poetas La muerte que ven los sociólogos Y cuando me invitó mi querido amigo Yo dije, no, tengo que ir porque además es un gran tema, ¿no? Es un gran tema Ahora que la muerte se ha hecho recurrente Y que tenemos que decir que se ha vulgarizado Un poco, sí O sea, no es la muerte por la belleza Sino es la muerte por la muerte Por el dolor Incluyendo las campañas propagandísticas que de ahí emanan, ¿no? Por eso te digo Los comunicólogos, ¿qué hacen? Recuerdo Hace como un año Una de las portadas del New York Times Que para mí es una terrible portada Que pusieron los nombres de los muertos Que era toda la página Así Como con puntitos Que eran los nombres de los que habían muerto por la pandemia Pero pues ya van varios Millones que mueren por la pandemia Aquí en México Este Se descarnó Llegando incluso a culpar De manera absurda A un personaje, ¿no? Este Bueno, sabemos que el personaje era el pretexto López Gatell Sí, así es Pero la intención era Y hasta la fecha todavía atacan a Andrés Manuel Es decir, para el político tendría otra lectura Yo recuerdo, por ejemplo Yendo Y quitándole este aspecto de la vulgarización Este aspecto que los comunicólogos y los politólogos Pues lo han usado Pero a paso Pues hay una Hay un libro hermosísimo Ok Porque cuando tú me dijiste Pues yo me puse a hacer referencias Este Norbert Elías Hace más o menos 70 años Escribe un texto que se llama La soledad de los moribundos Ok Que es una historia De antes de la muerte Entonces Lo que hace Norbert Elías Que además es un extraordinario Sociólogo e historiador Alemán Es contarnos la historia De lo que hay antes de la muerte Y entonces comienza a relatarnos Desde el asunto De la época Del siglo XVIII Donde cuando los reyes Que eran los seres visibles Iban a morir Y van a morir Pues congregaban en su habitación A toda su familia Como para verlo morir Entonces Imagínate lo impresionante Que este trabajito En 60 páginas Ok Norbert Elías Nos lleva desde ese momento Hasta la soledad De los moribundos Esta soledad Aséptica Que se da Y que ahorita La pudimos vivir En un hospital Sin poderte reunir De tus conocidos Inclusive alejándolos Incluso pasándolos De ahí al crematorio ¿No? Que era Lo que hace 60 años Anunciaba Norbert Elías En que La modernidad Pues había encerrado A la muerte Pues en un cuarto feo No No era una cabina No tan feo Pues en un cuarto De hospital blanco En donde Te mueres solito ¿No? Porque cuando te vas a morir Sacan a tus parientes El acto de la muerte Se ha vuelto Un acto prohibitivo Esto Por ejemplo Es otra lectura Pero bueno Hay una Que es la histórica Antropológica Que es a la que Tú te refieres Donde Algunos pueblos Algunas culturas Pues tienen una relación Pues Muy diversa Con la muerte ¿No? Nosotros Como pueblo Pues tenemos Una Una relación Que sobre todo Digo Hay que ser justos O sea Sobre todo A partir del siglo XX Ok A partir de la catrina A partir de la catrina A partir de posada Toma una resignificación Sí Sí, 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 así es O sea Antes No, eh Antes No, antes Digo Eh Viene Después de esto Viene la reconsideración Del mundo prehispánico ¿Sí? Sí Con Ometecutli Ometeciguat Es decir Con el Mictlán Sí, 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 así es Que viene Y Y todo esto camina Pues de De muchos detalles Artísticos ¿No? En donde Digo La catrina De posada Sigue siendo el gran símbolo ¿No? Y después Estas se van a los murales Con la catrina De Diego Rivera Y sobre todo Creo que en los años 20 Se gesta Esto que ahora Nosotros conocemos Es decir Una representación De la catrina Que puede Percibirse De manera estética ¿Sí? Sí, 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 así es Entonces Eh ¿Por qué digo los años 20? Porque los años 20 Son el año De la construcción cultural De nuestro país Y los años 20 Finalmente Es un poco Eh Lo que ahora En ese momento El asunto Por ejemplo Del arte En México Y la vida cultural Era Eh Tratar de investigar Qué éramos Qué fuimos Y a Y qué podríamos ser Desde ahí Se rompe Hasta un hecho Lamentable Multitudinario De la muerte Que tiene que ver Con el 68 ¿No? Y me refiero a eso Porque digo No podemos perder de vista Que durante la revolución Se murieron un millón De personas Pero A lo largo de 10 años En el 68 Fue en un día Fue en un momento Sí, sí, sí Y se vino un hecatombe De la muerte El 68 Ya en plena modernidad Eh Comienza Comienza En lugar De vigorizarse El día de muertos O nuestra tensión Frente a la muerte Que comienza a desperdigar Porque Se actualiza Desde los Estados Unidos La traición del Halloween Sí, sí, sí Así es Entonces A ver Ahora Tú y yo Digo de chavos En buena onda Los chavos Ya no celebramos La muerte Así es ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué onda? ¿A qué me invitar a Halloween? ¿Con disfraces o sin disfraces? Sí, sí, sí Eso es Y al lado de esto Y de manera marginal Sobre todo en actividades Por los mayores De las casas Se sustenta El asunto De los cultos ¿No? En la famosa ofrenda Que esto Hay que decirlo Ha sido revitalizado Por las Los actos estatales Por ejemplo A mí me gustaría preguntar Ahorita que mencione Esto de la ofrenda Bueno Detrás de todo lo que hay Todos los elementos Que conllevan Como tal Una ofrenda De todos los simbolismos Que esta tiene Y ahorita que dice esto Por ejemplo ¿Usted cree que La El intento de promoción Que han tenido Los gobiernos Para poder Vamos a decirlo así Mantener vigentes Estas tradiciones En algún momento Yo platicaba Con una persona Y yo decía Tal vez de cierta forma Han contribuido A distorsionarla Un poco Sí, claro Sí, yo A ver Todas las tradiciones Son para distorsionarse También no nos hagamos Los puritanos Ok Aquí ahorita Digo Si pensamos En nuestras casas Se puede poner La ofrenda Y hacer el baile De Halloween Sí O sea Se suman Las condiciones No se restan Pero esas son Las tradiciones No sabemos El año pasado Por ejemplo A mí me pidieron Que escribiera Una obra Sobre el día de muertos Una obra de teatro Y se me ocurrió Escribir una obra Sobre el asunto De esta De este alambique cultural De De cómo los chavos Incluso están confundidos Entre celebrar la ofrenda O O celebrar el Halloween Y cómo todo esto Pues viene a ser Este parte De nuestro propio Proceso cultural Mucha gente Dice que México Es un país Con una gran cultura Yo lo he dicho Hasta el cansancio Eso es falso Eso es falso Somos un país Ignorante Analpaveta Pobre Miserable Hambriento Así nos construyeron Los últimos 80 años No somos otra cosa Que eso Ni somos tan cultos Y si la cultura La referimos A pirámides O a ese tipo De tradiciones Evidentemente Hablamos de cultura Muy segmentizada No hablamos De una cultura Real Palpante Si Y Y yo por eso Insisto O sea Los años 20 Nos presentaron Un panorama Por el que no seguimos No seguimos O sea Había una discusión Cultural Sobre qué queríamos ser Y como que nos conformamos Con ser lo que éramos ¿No? Es decir Ya no discutimos Salvo ahora Por ejemplo Que se abrió El discurso Del que somos De nuevo Que muchos Igual Desgraciadamente Todo se politiza Por ignorancia O sea Andrés Manuel Hace una solicitud De pídanos perdón Y Que a mí me parecía Si bien Fuera de contexto Esto no me parecía Irrazonable Me parecía Que si había habido Un gran Un gran agravio Por parte De los conquistadores Y que Tendría que llegar Un momento De la reconciliación Que eso nos Que esto se lleva Desde hace Dos años Que apareció Esa famosa Carta A los reyes De España Hasta ahora Que quitamos El monumento A Colón Para poner Una estatua Y curiosamente Ahora la gente Cuestiona La belleza De la estatua Y no cuestiona Que se haya quitado A lo mejor Una estatua Que no era bella Ok O sea Y yo les decía En otro En otro espacio Que La gente Era tan ignorante Que No sabía Cómo atacar Porque nada más Era un problema Simbólico Nada más Era lo que representa Representa La llegada De un ser Que se puso En 1892 Esa estatua Bajo otro Contexto histórico Porque la cultura Es dinámica No podemos Quedarnos Por eso te digo Que en el fondo Somos muy ignorantes Porque Los supuestos Intelectuales Los supuestos Pensadores Los supuestos Sabios Digo por ejemplo Ayer murió López Ossin No Antier murió López Ossin Y reclamaban ¿Por qué No se lee ¿Por qué Presidencia No mandó El pésame Oye Presidencia No va a celebrar No va a mandarle El pésame A todos los muertos Perdón Sí, sí, así es López Ossin Fue de los que Se dio cuenta De este proceso Mítico En el que estábamos Vivimos un proceso Mítico Que se está Descarnando Que se está Modernizando Pero proceso Mítico Y sobre todo Ahora La muerte Iba a decir Una grosería Pero juro Que los que El juro Lo iba a cambiar Por esa ofensa Tradicional Mexicana Que desde el año Pasado Entró un elemento Sobre la muerte Que no nos era Tan familiar El miedo Ok Sí, sí, sí O sea Me da miedo Me da miedo Contagiarme Porque voy a morir Sí, sí, sí Y por ejemplo Algo que viene Mencionando Por ejemplo Y haciendo referencia A la Catrina de Posada Y cómo la Cómo la cultura Se construye Y obviamente Seguimos Este Pues viviendo Mucho de ese De esa construcción Cultural Hace tiempo Platicaba con Con otro invitado En relación Al tema De la documentación Histórica ¿No? Qué había detrás De ella ¿No? Y en un comentario Que hacíamos Él decía ¿Sabes qué? Pues obviamente Siempre Va a haber ciertos Acontecimientos Que van a Él lo decía De esta manera Van a generar Un corte de caja ¿No? Que Por ejemplo A partir de No sé La revolución Industrial Es que La historia Se empieza A manejar De determinada Manera ¿No? Por ejemplo El COVID A mí se me hace Y lo comentábamos En aquella ocasión Ese corte De caja Esa Esa Resimbolización De muchísimas cosas ¿No? Entre aspectos Culturales Sociales ¿No? Y la forma Y me gustó Mucho Como 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 Lo estaba Comentando El El Como Vemos Ya hoy en día La muerte ¿No? Cambió O sea Era un paradigma Que si hace Tres años Hubiéramos hecho Este programa No lo hubiéramos Contemplado Inclusive Se hablaba Ufanamente Hace Digo Histórica Antropológicamente De que Celebrábamos La muerte ¿No? Sí, sí, sí Así es Ignorancia ¿No? Sí, sí, sí Así es Y bueno Ya en este 2021 Ya a punto de Llegar a noviembre Como tal Y que empezamos a ver Bueno, yo estoy viendo Un gran contraste Algo que Este Particularmente Aquí en la capital De Puebla Es el tema Es el tema De esta tendencia A festejar Como lo decíamos Como lo venía Comentando El tema Del Halloween ¿No? De esta forma De visualizar De manera Gringada Si lo queremos Ver así Pues estas Estas fechas Que están muy de la mano O sea Digo muy de la mano O sea Es por La cercanía Que tenemos Con el Con el país Vecinos Estados Unidos Y por Lo Vamos a decirlo así Lo juntos De las fechas ¿No? Pero que hay detrás De Pues Todo lo que En México Como tal Se construye Para poder Pues Dicho de esta manera Celebrarla Por ejemplo En algún momento Hablábamos un poco Sobre Este Pues el laberinto De la soledad ¿No? Lo mencionábamos No, no, no Es que es A ver Octavio Paz Es fundamental En este punto Sí, sí, sí O sea Octavio Paz Es Es alguien Que Fue muy curioso Hace En mi En 2014 Me pidió La Unam La revista El periódico Policía Me pidió Un documento De Octavio Paz Por los Por los Cien años Y Había una condición Yo tenía que escribirlo En 500 palabras Máximo Ok Evidentemente Bueno Todo el mundo sabe Que llevo años Estudiando Octavio Paz Y Si me pides Escribe 20 cuartillas Sin ninguna bronca Pero si me dices Escribe Octavio Paz En 500 palabras Ahí sí está el problema Entonces Uno de los puntos Sobre los que yo agarré Fue que en ese entonces Descubrí Lo que me había dolido La muerte de Paz ¿No? Entonces Hablo sobre la muerte Hablo una Un asunto Y que tiene que ver Con este tema Con la belleza Porque una de las De las muertes heroicas Podría ser la de Guete Muere diciendo Luz Quiero luz Es decir La luz Ante la muerte Puede ser el sesgo Que se dé de belleza Y entonces Lo que yo me puse a hacer Fue al pensar Bueno Y un poquito Atendiendo el asunto ¿Por qué reproducimos La cultura De los norteamericanos? Señores Yo sé que esto Les va a doler mucho Los norteamericanos No son incultos Nos venden Toda su cultura Nosotros somos Unos dependientes De un pueblo Que afortunadamente Es un gran Gestor De la cultura Contemporánea Yo sé que me van a decir Que en México Malinchista No Hemos mamado De los gringos Desde hace 50 años Sí Así es La cultura Que tenemos Es la cultura De nosotros Y si no me creen Vean sus tenis O sea Vean sus teléfonos O sea Y vean sus Y cuéntenme En qué disfraz Están pensando Para la semana Que entra Y eso Yo les pregunto Si a alguien Se le ha ocurrido Pues Meterse a los libros Para ver Qué diablos es el Mi clan Sí, sí, sí Así es O si sabe quién es Ometocutli Ometocigua Y la neta No nos interesa Nos interesa más Ver lo que está pasando Ahorita en cable Que son Las películas Las series Por ejemplo No, las películas De terror Nos han invadido Y Todos estos 15 días Diario Van a pasar Películas de terror En todas las programaciones De películas Es decir Tenemos que dar Gracias Que No nos volvemos Un pueblo más inculto Gracias a Estados Unidos Pero bueno Volviendo al asunto Esto es un Como Cómo apreciar La cultura popular Real Ok Sí Incluso Los poblanos Son tan típicos Casi como los chiles Ya comenzaron a decir Ya me invitaron A mi primer Halloween Sí Ya me invitaron A mi segundo Así como Es que tienen necesidad De contar todo ¿No? Sí, sí, sí Sí, yo Ya en el Chile 124 Empiezan a hacerse aburridos Pero entonces A ver El asunto El asunto De la muerte Tiene un dejo De belleza ¿No? Sí, así es Tiene un dejo De belleza Pero además La muerte Siempre ha estado Ligada a nosotros Yo recuerdo En 1988 Cuando estaba Haciendo mis pininos Hice para el Colegio de Administración Pública Y Ciencia Política Una breve traducción De algunos Fragmentos De la Iliada Ok Y uno de los De los momentos Que a mí me fascinan Por eso me encantó Cuando me invitaste Fue justamente El capítulo Penúltimo Que se llaman Los funerales De Héctor Ok Es decir Homero Recupera todo este Problema De la muerte Te involucra De eso O sea Todo lo que hay Y detrás de la muerte Siempre ha habido Toda una serie De mitos De historias De leyendas Que incluso También entre los Británicos Pero Eurídice Recuerda Iba a salir De Hades Iba a salir Del infierno Y la única condición Era que no volteara ¿No? Porque era la condición Que no volteara Porque voltear Representaba Tratar de investigar Que era la muerte Ok Cuando Orfeo La va a sacar A unos metros De estar Voltea Se queda Nadie sabe La muerte La exclamación De Goethe Se actualiza Luz Luz ¿No? O sea Porque es una luz O sea Nadie A ver Una de las cosas Que tiene Es que nadie Puede hablar De la muerte Que es la parte Más bella Que tiene La del misterio La del no saber Que hay del otro lado Y todo Todo misterio Engendra Y patrocina Cierto carácter A la belleza ¿No? Sí, sí, sí Así es Por ejemplo Algo que está comentando Me acordé mucho De hace Hace algunos Ayeres Platicando con Con un colaborador Que es historiador Un saludo a Nuestro querido Fabián Si anda por ahí viéndonos Que no sea Fabián Valdivia No, no, no Ruiz Un saludo entonces A Fabián Valdivia Y yo sí Víctor Vázquez Te saluda Él no quiso saludarte Mi querido Fabián El nuevo director Del IMAC Bueno Y platicando con él Nos hablaba sobre Un trabajo Que él hizo hace Algunos años Sobre unos recorridos En el Panteón Municipal ¿No? Pero obviamente No era el típico recorrido De ah por aquí Se aparece El niño La niña X o Y ¿No? Si no era un Pues sí como tal Era un análisis Un tanto más serio Sobre El arte detrás De Pues como tal Las criptas Las criptas Y todo lo que había En el tema De las tumbas En este panteón ¿No? Y fue una práctica Bastante buena ¿No? El El Como nos hablaba De las empresas Por ejemplo Las marmoleras Las que venían De otros Ahora sí que de Francia De Europa ¿No? Y como Como pues Herejían Todos estos Tributos A las personas Que ahí Yacían ¿No? Por ejemplo Y Pues sí Obviamente Es También ponerse A pensar El El Sí De la muerte Nadie puede hablar ¿No? O sea Nadie puede contarnos Incluso eso Hay un libro maravilloso Que se llama La muerte de Virgilio Ok Que escribe Que escribe Hermann Brock Casi no lo van a leer Nadie Ahora porque ya no está Pero eran 600 páginas A ritmo semilento Atiborradas de palabras Esas que odian Sobre todo los de la universidad ¿No? Los que van a la universidad Que quieren leer cuatro páginas Y en resumen ¿No? Pero ese proceso Justamente Es lo que han hecho Algunos El contar El contar La muerte De los otros E imaginar Sí Uno de los Uno de los más Enormes Pues es Dante ¿No? Sí, sí, sí Lo comentamos En algún momento O sea Dante Finalmente Digo Porque Dante trata A los personajes Ya muertos El único Que no está muerto En todo ese recorrido Es él ¿No? Beatrice Ya había muerto Virgilio Su maestro Ya había muerto Y a todos los que va a visitar Ya había muerto Pero incluso Él los previene También contra un discurso De la modernidad Cuando llegan Al tercer círculo Y dice Y le dice Dante a Virgilio Hay muchísimos Muchísimas almas Así que quieren Que gritan Y hacen Y les dice Virgilio A esos No los escuches Que no hicieron nada Ni lo suficientemente malo Para estar en el infierno Ni lo suficientemente bueno Para estar en el cielo Lo que inventó Ahí Dante Fue la mediocridad En la que ahora Todos estamos Todos Todos estamos ahí No O sea No los escuches Ni los veas No sé por qué Diablos voltean Al congreso O cosas así Ahí están ellos Entonces Ese Es un gran juego Giovanni Papini Narra Que también Eso me parece Maravilloso Que En una historia En una biografía Que se llama Dante Vivo La gente Después de conocer La comedia Que no se llama Divina comedia Se llama la comedia Divina comedia Se lo pusieron 400 años después Ok Se llama la comedia La gente lo apedreaba Porque había estado En el infierno Eso Eso es una maravilla Que solamente ¿Por qué? Porque finalmente Creo que son los poetas Los que Los que pueden Presentir Que es lo que hay ¿No? Sí, sí, sí Así es Y por ejemplo Algo que Está comentando Y me parece Una No sé Un Que detrás de Que detrás de la muerte Hay todo un movimiento Cultural Un movimiento artístico Impresionante ¿No? Con diversos Con diversos enfoques ¿No? Por ejemplo Estamos ahorita Usted nos está contando Un poco desde el punto De vista literario ¿No? Yo hacía referencia A lo de este chavo Porque Me asombra bastante El Todo el Todo el ritual Que representa la muerte En nuestra época Moderna ¿No? Lo venía comentando Al principio ¿No? Obviamente Se ha cambiado O no Por protocolos Y más en esta época De Sí En esta época De COVID Han cambiado Los protocolos O sea Obviamente Y me gustó Mucho Cómo 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 Lo abordó Cómo El 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 De decir ¿No? De Sabes que La persona Ya murió No lo puedes Ver Te puedes Contagiar Etc Etc Pero ¿Y qué hay De ese Vamos a decirlo Así ¿Qué hay De ese Momento De 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 Solemnidad Se perdió A ver Se perdió El sepulcro No Los sepulcras Se cerraron Los panteones Exactamente Ese es O sea A ver Cierras El panteón Rompes El sepulcro Y te vas A incinerarlo Es decir Rompes Todo el rito Que hay Pos muerte Eso Eso evidentemente Va a dejar Culturalmente Y tradicionalmente Rasgos ¿No? Va a dejar Marcados Es un golpe A las tradiciones Mexicanas Ese es un Golpazo A las tradiciones Mexicanas Acá donde Digo Echaba flores ¿No? Pues señor Resulta Que No No es cierto La de Cleto El chuchu Y sus ojitos Cerró Cayendo El muerto Es decir Ese era La Ibas Y de repente Decían Oye Te invitaban A los sepelios Y entre Broma Y serio Iba a haber Café con piquete Es decir Había Esa convivencia Con la COVID Se perdió Es decir Es lo que yo te digo Se vulgarizó La muerte O sea Perdió Las condiciones Rituales Solemnes Solemnes Orgiásticas Que había Sí Porque digo Muchos Muchos velorios Sobre todo Los de casa Pues eran Tremendas pedas En donde Sí Porque finalmente Hay una asociación Si recuerdas La película De Lagunilla Mi barrio Hay una escena Donde cuando muere Doña Chonita Pues Se van a una fiesta A conseguir Más chupe Para el velorio Sí Sí Entonces Eso Eso está Ahorita hay que decirlo Está destrozado Y Vuelvo a ese punto Lo está salvando El Halloween Porque el Halloween Es una manera Absurda Ignorante De De tratar De resarcir Lo que ha pasado En los últimos 18 meses ¿No? Sí Y fíjese que algo Que ahora sí Que ya el punto En el que nos encontramos Me deja Me deja bastante Pensando Es Por ejemplo Y Y puntualizándolo Bastante Es Ya Estamos a Un par de días De como tal Las fechas Que Que enmarcan Pues vamos a decirlo así La tradición de Día de Muertos ¿No? ¿Es en serio O ha sido siempre necesario La fecha ha sido necesaria Para poder Valorar Y para poder Ver un poco De Este La belleza que hay detrás De De la muerte Mira De hecho Por ejemplo Lo que te digo Lo rico De las tradiciones Es que Se van fundiendo Con la ignorancia ¿No? Sí, sí, sí El panteón Por ejemplo El panteón Que es una palabra De origen griego Que Involucra A los dioses El panteón Era para los dioses El hecho De instaurar El panteón A nivel universal Es tratar A nuestros muertos Como dioses Los dioses Merecen ofrendas Es decir Tiene toda una lógica En la construcción De esa tradición Y Y finalmente El dar la ofrenda Es recuperar Un momento Con el muerto Sí Por ahí De salían ya Ah porque los Memeros Esa es otra desgracia Pero Los memes Ay sí Ahorita sí Sí me ponen ahí La pinche botella De tequila Pero cuando estaba vivo No pasaban Estarme chingue Chingue Ya deja la botella Es de los más Este ¿Cómo se llama? Los más populares Ahorita Claro Claro Entonces Creo yo Que Que se debe Pero Pero no Por intuición Sino trabajar El sentido estético De la propia muerte Para Para pretender Que no se rompa Tanto Esta tradición Que era una tradición Milenaria ¿No? La fecha La fecha Es que coincide Coincide con un término De ciclo ¿No? O sea El hecho De que nosotros Terminemos el año En diciembre Y empezamos en enero Es de la tradición Judeo-cristiana El hecho De que para ellos El ciclo de la vida Inicia el 1 Y el 2 de noviembre Porque son dos días Es de una tradición Anterior Con otro calendario Con otra situación Diferente Pero era El reinicio ¿No? Porque finalmente La muerte Se tomaba como El reinicio de la vida Es decir A partir de tu primer año En que morías Yo te empezaba Reiniciaba tu proceso De actualización Ok ¿Cómo? Pues que le gustaban Los romeritos Pues póngale romeritos ¿No? Que le gustaban Las quesadillas De la esquina No esas me las como Y no se las pongo Entonces Eso es una actualización Que se fue construyendo Ahora Esto En término Quiche Es decir El exceso O la pretensión De la belleza falsa Pues es hacer Los concursos estatales ¿No? Vamos a hacer Vamos a ver Cual es La ofrenda Más bonita ¿No? En donde ya Es todo Artificioso Donde ya no existen Donde no hay Vamos a decirlo De esta manera Pues Como tal No hay como tal Un objetivo ¿No? No lo hay O sea Se olvidan del muerto Y adornan O te digo Es un gusto Quiche Un gusto Vulgar y corriente Que el gobierno Estatal Municipal Las colonias Terminan premiando ¿No? Lo terminan premiando Así como en Estados Unidos Premian a quien le pone Más lucecitas en diciembre A su casa Sí, sí, sí Así es Entonces Todo esto De los procesos culturales Pues la verdad Creo que así son Y qué bueno Que sean así ¿No? Es decir Deben tener también Un grado de inconsciencia Fuerte Si no Imagínate Racionalizar Tú y yo Somos un odio Para esto Porque racionalizamos Todo Es decir Necesitamos también La frescura de la gente ¿No? Sí, sí, sí La que no le importe Sino ir a poner Las dos naranjas Y la botella De tequila A su papá Vestirse de drácula Y largarse a la fiesta ¿No? Digo Eso sería Bueno De entrada Es la mayoría ¿No? Sí, sí, sí Es la mayoría Entonces digo ¿Qué es lo que pasa? Eso En algún momento Generará Pues una condición estética Yo creo que las condiciones estéticas Como todo Pues tienen que renovarse Y ahorita está en espera De una condición estética ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner por Photoshop A la foto de nuestra madre Un cubrebocas? Digo Podría ser una intervención interesante Y si no faltará Que diga El pedante Que diga Que le va a hacer Después a partir de su madre Pero va a decir Oye Qué mal quedó Güey es mi mamá Bye ¿No? Es decir Esa parte La parte de la ruptura No es No se está dando ¿No? Hasta ahorita No O sea Yo no la veo Y no la veo Porque no ha llegado Porque sería como Que el primer año Después de dos Como que de volver A celebrar Sí, sí, sí Y es que bueno Le digo que a mí De manera muy personal Me resulta Bastante Bueno Es una gran pregunta ¿No? Y ahora ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sigue? ¿No? O sea ¿Qué cosas ¿Qué cosas nuevas Va a traer Estos Estos dos años De No sabemos Y no lo vamos a saber El próximo año Y en cinco años No lo vamos a saber ¿Cree que sea Un camino más largo? Hasta que quede Reconfigurado Claro De la misma manera Que niños No van a regresar A la escuela Nunca normal Ya esta generación Ya se perdió Ya se perdió Esta generación Sí, sí, sí Porque van a llegar Imagínate No No vas a poder No le vas a robar El El sándwich A tu cuate No vaya a tener COVID su familia Sí, sí, sí Así es No te vas a acercar A fulanito Este Es decir Vamos a tener Estos temores Metidos Porque El 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 miedo A la muerte Pues nos tomó Desprevenidos Sí Por eso se originó Como una razón De miedo Sí, sí, sí Y bueno Por ejemplo Ahorita que mencionaba eso ¿Qué cree que En el En el tema De la construcción Artística Como tal No sé Lo mencionábamos Al principio La literatura Por ejemplo Que es Por lo que Por lo que Sabemos Es a lo que Usted está Muchísimo Más acercado ¿Qué construcción Qué tipo De cosas Creen que Se generen A partir De esto Creen que No sé Literalmente La perspectiva La perspectiva Que tenemos Sobre La muerte Llegue a Generar Una corriente Nueva No No creo No Mira Yo creo Este Eugenio Montale Tiene un Verso Poca madre Un día Vendrá la muerte Y tendrá Tus ojos O sea De ese Tamaño Es No Yo creo Que esa reconfiguración No 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 pasa Por ahí Creo Yo que Que te digo Va a ser un proceso Que 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 ni siquiera Lo vamos a percibir Es decir Por más Que Te digo Que exista gente Así bien Que estemos ahí Con la lupa A ver Voy a ver Cómo celebran Yo voy a ir A tres Halloween Tú espero Que también Vayan No porque Queremos ir A los Halloween Sino porque Queremos ver Los cambios De conducta ¿Qué van a hacer? O a lo mejor No cambia nada O no sabemos Sí, sí, sí Yo creo que esa es Una de las De las cosas Que más Incertidumbre Vamos a decirlo así Pueden estar generando Yo por ejemplo De manera muy personal Desde Ahora sí que Desde la óptica De comunicólogo De comunicador Pienso que Todo lo que se está Construyendo Vamos a decirlo así Material audiovisual O de lo que estamos viendo A través de las redes sociales Lo mencionaba hace rato Los memes Por ejemplo Que es lo que está ahorita En En Bumi de moda Van haciendo Van haciendo referencia A uno La fecha como tal Ya lo venimos mencionando Y número dos También a la situación Que estamos pasando Pero Al menos Yo creo que En los últimos años Sí ha habido una Vamos a decirlo así Una corriente De De personas Que han venido Intentando darle otra Otra perspectiva A la imagen De Porque Hemos hablado Vamos a decirlo así De Del fenómeno Que es la muerte Pero me gustaría Me gustaría Preguntarle algo Y es ¿Cuál es la ¿Cuál es la imagen Predilecta Que representa la muerte? A ver Qué bueno Que llegas Voy a leer un poemita Ok De Javier Villarrutia Javier Villarrutia Su Su libro más hermoso Y creo que uno de los más hermosos De la historia De la poesía mexicana Se llama Nostalgia Por la muerte Ok Y tiene un poema Que se llama Nocturno a la muerte Y dice así Primero un aire tibio y lento Que me ciñe Como una venda al brazo Enfermo De un enfermo Y que me invada luego Como el silencio frío Al cuerpo desvalido Y muerto De algún muerto Después Un ruido sordo Azul y numeroso Preso en el caracol De mi oreja dormida Y mi voz Que se ahogue En ese mar de miedo Cada vez más delgada Y más enardecida ¿Quién me diré el espacio? ¿Quién me diré el momento? ¿En qué se funde El hielo de mi cuerpo Y consuma el corazón inmóvil Como la llama fría? La tierra Hecha impalpable Silencioso silencio La soledad opaca Y la sombra ceniza Caerán sobre mis ojos Y afrentarán mi frente Creo que eso Es el momento De antes Después Y entre de la muerte ¿No? Sí, sí, sí Entonces Creo que Por eso yo Yo insisto Si puede haber Alguna representación Estética De la belleza Pues le toca A los artistas Hacerla A los artistas Que dejen de De hacer caballitos Encuerrados Con zapatas Desnudos Y gays Y que se pongan A trabajar En representaciones Simbólicas Que afecten Digo El Guernica ¿Qué es? Sino un monumento Pictórico A la muerte Ok Al destrozo A la bestialidad De los hombres Ahora Y fue un virus ¿No? Rompe el paradigma ¿No? Sí, sí Así es Y van Cinco Cuántos No sé Cinco millones De muertos O no sé Cuántos Vayan ¿No? Después López Díaz Que lo actualice A él le gusta eso ¿No? Pero este Los muertos Que hayan sido Son muertos Que ahora estaban Muy cercanos A nosotros Por eso yo insisto Que la reacción Estética Debe ser ligada A un asunto De miedo No Ya no vamos A liberarnos Del miedo El miedo Lo vamos a tener De manera permanente Sí, así es Por ejemplo Algo que Algo que a mí De manera muy personal Siempre me ha Me ha generado Bastante Este Curiosidad Dicho de esa manera Es Pues La figura más popular Que tenemos De esta ¿No? La Ahora sí que dirían Por ahí La calaca Con su túnica negra Y su guadaña ¿No? ¿Qué opinas Sobre esta representación En específico Este De esta como tal Que es como la más Pues A ver Es que esa sería Esa representación Sería la de la muerte La guadaña Corta el hilo De la vida Y finalmente La muerte Es una muerta ¿No? Sí, sí, sí Es una Este Es una representación Pero Pues muy 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 gratuita ¿No? Creo que La simpleza Es la que la hace Popular Déjame sacar La Coca-Cola American Yo soy parte De la cultura Gringa Caray A ver Yo creo Que esa representación A mí me parece Que es muy Válida Porque finalmente Esa es la muerte ¿No? O sea La muerte Es Quitarnos La vida Dejarnos En huesos Y nos hace Daño Por eso Es una guadaña ¿No? Sí, sí, sí Pero esa Esa misma muerte Pues es la Representación Pictórica Que hizo De la Caterina Posada ¿No? Es la misma Que representa Diego Rivera Es decir La muerte Es esa Pero hay Maneras De enfrentarla Y yo creo Que esa representación Pues ahora Nada más Queda Este Ya nada más Quedan algunas Calaveritas ¿No? Sí, sí, sí Que la calavera Por eso es ¿No? La calavera Que por cierto Pues yo no No me atrevería Ahora a hacer Calaveras Como otros años Porque sería Como que una falta De respeto ¿No? Ok Porque la calavera Es un Un juego Un acto lúdico No matan A los muertos Matan A los vivos Entonces Imagínate Que ahorita Mates Como tradicionalmente Al gobernador O al presidente Municipal Sería Me imagino Que de bastante Mal gusto ¿No? Sí, sí, sí O sea Porque siempre La calaverita Se la hace al vivo No al muerto Sí, sí, sí Así es Sí, y entonces Bueno Y con todo lo que está Sería una mofa ¿No? Ya de por sí Era un despropósito Porque Ya lo habíamos Platicado aquí Como la gente No sabe ser caravarita No sabe oír Ocho sílabas ¿No? No, o sea No tienen idea ¿No? En noviembre Ya llegamos Por más que se lo repita La gente sorda Y ya no Y no puede seguir repitiendo ¿No? Sí, sí, sí Entonces Creo yo Por eso te digo Creo que es el momento De reconfigurar Y ojalá sea estéticamente Y no se llegue A una vulgarización plena Del asunto de la muerte ¿No? Que se ha vulgarizado Digo con mucho respeto Bueno, no Sin respeto A la santa muerte La santa muerte Es una colección De gente Que Que de manera Muy ignorante Pues hace una serie De reverencias absurdas Y mitos insostenibles ¿No? Ok Sí Este, bueno Ahora sí que A ver Un tema que Creo que tiene Bastantes aristas Sí Y algo que Me gustaría retomar Que dijo al principio Y es la La percepción Que tienen Los historiadores Los filósofos Los comunicadores No sé Los médicos Por ejemplo ¿No? Que son Vamos a decirlo así Son Bueno Los médicos Se han curado En salud Con la taratología ¿No? O sea Vamos a cuidar Al muerto O sea Esos Los médicos O sea Por Dios Los médicos Son este No son seres Pensantes Son seres animados Nada más Así es Y bueno Por aquí nos trajo Nos hizo el favor De traernos Un pequeño regalillo Este Que nos pudiera Platicar rápidamente Algo sobre Sobre este material A ver Si es una novela Que escribió A ver Ojo Ya he hecho la denuncia En realidad Todo el mundo sabe Yo soy poeta O sea No me vengan A decir que yo escribo novela Esta novela la escribió Aldo Baez Aldo Baez Es mi seudónimo autorizado Pero Y yo quería que saliera Como Aldo Baez Porque la novela Es de Aldo Baez Ok Muchos no van a entender eso Pero por cuestiones De derechos Me dijeron Que no se podía Y bueno Pues total Tengo que hablar yo Entonces mal De Víctor Baca Porque me mandó Aldo Baez A No Es una novela Que Que fue escrita No soy novelista Yo repito Es una compilación De asuntos Fue terminada De escribir En 2002 Ok Y se ajustaba A los Formatos De un concurso Que mandó La secretaría Le quité algunos capítulos La dejé en 120 páginas Y bueno Se convirtió En tiempos libres Es una anecdótica De mis 22 años De servicio público Ok Es un burócrata Cristóbal Sánchez A ver La historia Es muy fácil Un día Llega un señor A un A una oficina Y abre un escritorio Y se encuentra Una serie de papeles Historia Recortes Memorandas Este Todas están liadas Entonces las desata Y Se pone a leerlas Y le parecen Abominables Son las fechorías De un pinche burócrata Y al final Se sorprende Porque El que firma Es Cristóbal Sánchez Y el que encontró El paquete Se llama Cristóbal Sánchez Ok Entonces ahí Comienza Y lo que va a narrar Que se encuentra En esos documentos Es Un día Cuando le piden La renuncia A alguien Esto La novela Transcurre en un día En diferentes momentos Ya no se las Estolqueo Para que Ok Les iba a decir Para que la nombre Pero ya saben Como es O sea Ya no hay Llevé unos ejemplares A profética Ya no hay Aquí Este Espero yo Conseguir más ejemplares Para vender Pero este Pues es eso Y después me invitas Y mejor Ya que tú la leas Me platicas Me platicas de ella Pero claro Y invitamos a alguien más Tú me dices a quién Y charlamos Pero sobre la novela Porque creo que es un despropósito Hablar de los tiempos libres Cuando tenemos a la muerte encima A la vuelta de la esquina Diríamos Así es Eso de la muerte Pues sí Es un temazo Y si te das cuenta Yo no he podido decir nada Porque yo no sé nada De la muerte No sé nada O sea Tengo que creerle A los que me digan Sí Y yo creo que con eso Ese es un punto Bastante Bastante crucial Y es que Y tan sencillo Como Messi lo mencionó En más de una ocasión Es que Pues nadie te puede hablar De la muerte No Que además Es un sueño De la Es un sueño permanente En el hombre ¿No? Sí Recuerda que el mito Que vivimos El religioso El judio cristiano Comienza Con alguien que resucita Que desafía la muerte Sí Por eso Diosito lindo Se vuelve Diosito lindo Sí Porque hizo lo que Ni tú Ni yo Ellos menos Pero no puedes No puedes hacer eso Entonces Quien lo hace Pues pasa a otro nivel Es el hijo de Dios Así es Entonces La muerte Pues va a ir caminando Tomando diferentes caras Sí Hay una cosa Hay un Un cuadro maravilloso De Albrecht Durero Que se llama La doncella y la muerte Que es una de las primeras Representaciones En donde la muerte Es un esqueleto Ojo No era así Si te das cuenta Tú entre la cultura Prehispánica No son esqueletos No O sea Tienen otra En la misma cultura A ver Aves No es un esqueleto Después en algunas versiones De la mitología griega Aparecerán Pero los esqueletos Básicamente aparecen Por parte de la cultura egipcia Ok O sea Eso Entonces No sé Es muy interesante El valor simbólico De la parca Que sería La calaca La parca Sí 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 Este Porque parece ser Que esta nos llega Construida de varios lados ¿No? Sí Sí Y es Bueno Imagínense que es como una Yo creo que es un elemento En común En varias culturas No No Absolutamente Te digo O sea Para los Sí Y a veces tenemos que ir a las A las películas Para ver esto ¿No? Pero Pero a mí sí me queda claro Que no es La calavera en sí Es una parte adaptada Dentro de la cultura Que nació en México En el siglo XX Tiene O sea Tiene fecha y horario ¿No? Sí, sí, sí Así es Y ahora la estamos destruyendo Solamente falta que haga El ayuntamiento Algún No sé Contrate algunos De esos manchaparedes Que se dicen artistas plásticos Y les presten algunas paredes Para que representen a la muerte Y la desgracien totalmente ¿No? Ahora sí que Yo creo que tiene mucho que ver Con las percepciones ¿No? Claro Claro Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado No, no, no Al contrario Se pasó Vi la hora y dije Ya se pasó rapidísimo Sí, sí, sí Así es Rápidamente tenemos por aquí Un pequeño anuncio La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas Cuenta con más de 30 convienes Y 24 años Formando profesionistas exitosos Por eso somos tu mejor opción Inicia clases con nosotros Inscripciones abiertas Aprovecha esta oportunidad Y no te quedes fuera Inscríbete gratis Y obtén 30% de beca Sin examen de admisión Atractivo plan de becas Clases interactivas Alto nivel académico Plataforma digital gratis Sin pagos extra Biblioteca y laboratorio especializado Para tu seguridad Realiza tu proceso de admisión en línea A través de www.ssh.edu.mx Te ofrecemos licenciatura en comunicación Administración, derecho, mercadotecnia y publicidad Nuestro plan de posgrados Te ofrece especialidad en comunicación corporativa Maestría en alta dirección No esperes más Recuerda www.sh.edu.mx O contáctanos a través de Whatsapp Al 2229-2149-52 Estamos ubicados en la Cite Sur 1107 Centro Histórico Puebla, Puebla Pues muchísimas gracias por habernos No, no, no amigo Pues gracias Y por aquí vemos Y si quieres después programamos otra Y hablamos de los tiempos libres Sí, claro que sí Perfecto Muy bien Ya tenemos Buen material de lectura Pues por lo menos Muchísimas gracias Estamos a través de www.ansosmultimedios.com Hasta la próxima Esto es Ansos Multimedios Contáctanos a través de